Nosotros con este tipo de actividades pretendemos que la comunidad bayense, los estudiantes, los emprendedores piensen que puedan emprender y tomen estas referencias nacionales de nuestro país para poder referenciarse y para poder tomar como modelo. Hay una academia de financiamiento donde vamos a apalancar con fondos propios, hay un capital semilla local bayense que es el único de la ciudad del país que tiene fondos propios para el tipo de emprendimientos y hay también fondos nacionales que vamos a aplicar y también hay un espacio físico, ese espacio de co-working. Entonces tenemos tres aspectos, tres patas que hacen a promover en Bahía Blanca los emprendimientos y este tipo de emprendimientos de impacto nos empiezan fuertemente a apoyar. La idea surge por un caso particular de un compañero que tenía discapacidad auditiva, en Jujuy soy estudiante de Ingeniería en Informática y él se había imposibilitado de comprarse un audífono, debido a esto tuvo que abandonar los estudios y eso fue un poco el disparador del por qué empezar a desarrollar un proyecto que permite convertir los teléfonos en audífonos para personas que tienen discapacidad auditiva. La respuesta fue realmente mucho más grande de lo que esperábamos, el impacto que tuvo a nivel mundial nuestro proyecto fue muy grande y estamos muy contentos de eso. En 150 países más de 250.000 personas se descargaron la aplicación y más de 30.000 la utilizan más de tres horas por día. Entonces saber eso también nos motiva mucho para seguir adelante. Contentos también porque tuvimos reconocimientos internacionales de Harvard, de gente de MIT también que nos invitaron a estar seis meses en Boston haciendo capacitaciones allá. Y poder transmitirle a otros emprendedores que en realidad no es que somos genios o tenemos dos cerebros, sino que somos personas comunes que nos decidimos a emprender, a pensar en grande, a pensar que desde Jujuy podíamos hacer cosas también para el mundo y poder contarles eso, que realmente cuando uno se propone y trabaja duro realmente se puede. ¿Cuál fue el principal desafío? ¿La parte económica? Y el principal desafío fue romper un poco con una barrera que nos autocondiciona a nosotros, de pensar que ya de entrada que las grandes cosas se hacen afuera, es decir, se hacen en Estados Unidos, en Canadá, en otros lugares, romper un poco con eso y creer en nosotros. Ese fue el principal desafío para nosotros después, es trabajar duro y parece como que todo se va alineando. ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Cómo la obtiene la gente? Bueno, pueden consultar todo en nuestro sitio web, que es www.uzon.com.ar. La aplicación se descarga como cualquier otra aplicación, uno se hace un test o ingresa los datos de la audiometría, que es el estudio que representa el nivel auditivo de una persona, y de esa manera el sistema sabe en qué frecuencias específicas tiene que ajustar. Por ejemplo, Ariel, mi compañero, sincroniza un auricular Bluetooth con su teléfono, deja el teléfono en el escritorio del profesor, el teléfono va capturando el audio, lo va procesando a su nivel auditivo y se lo va enviando entre 15 y 20 metros dependiendo de la calidad del Bluetooth.